99 afirmaciones poderosas para elevar el autoestima femenina Las afirmaciones son declaraciones que pensamos o que expresamos sobre cualquier hecho o circunstancia con las cuales construimos y reforzamos nuestra realidad. Por ello, las afirmaciones positivas son poderosas herramientas para moldear conscientemente una mejor vida modificando la estructura cerebral, aumentan el autoestima, generan equilibrio emocional y por consiguiente, al sentirte bien, obtienes grandes beneficios en tu vida. Ahora, eres libre de volver a este video tantas veces como quieras. Lo que te recomendamos es que lo escuches en la mañana al despertar y en la noche antes de dormir y que sea por un mínimo de 21 días. Repite las afirmaciones diariamente y terminarán siendo verdad para ti. Iniciamos este proceso de transformación positiva y estamos creando la mejor versión de nosotras mismas. Repite verbal y mentalmente cada afirmación al escucharla y permite que estos secretos fluyan en todas las dimensiones de tu ser. Y al repetirlo, siéntete feliz, con una mejor autoestima. Siente amor y gratitud hacia la persona más importante de tu vida, tú. Ahora, manifiesto las siguientes afirmaciones poderosas para sentir, mantener y expresar una mejor autoestima. Yo me amo y me acepto a mí misma incondicionalmente. Yo me apruebo a mí misma y me siento muy bien. Yo irradio amor y respeto y recibo amor y respeto. Yo soy una persona amada y respetada. Yo soy libre de tomar mis propias decisiones. Yo soy una persona única y especial. Mi alta autoestima me permite aceptar elogios de los demás fácilmente. Yo acepto a los demás como son y ellos me aceptan a mí. Todo está bien en mi mundo. Mi autoestima aumenta todos los días. Merezco todo lo bueno que la vida me ofrece. Libero ahora mismo mi necesidad de miseria y sufrimiento. Me siento muy bien acerca de mí misma. Libero la necesidad de complacer a los demás. Mi mente está llena de pensamientos amorosos, saludables y prósperos. Libero mi pasado y vivo en el presente disfrutando de mi vida en plenitud. Yo soy digna. Me honro a mí misma. Yo soy valiosa e importante. Me merezco respeto y amor. Yo siento amor hacia mí misma porque soy única. Soy una expresión de Dios y por lo tanto soy amor. Tengo el poder de cambiarme a mí misma. Soy amable y paciente conmigo misma y todos los que me rodean son un reflejo de este cuidado a mi persona. Me amo y me perdono a mí misma. El aceptarme y amarme a mí misma incondicionalmente me da el poder para ser exitosa. Estoy a cargo de mi vida. Yo soy gentil conmigo. Me permito enfocarme en lo que me gusta a mí. Me trato con amor, gentileza y respeto. Me deshago de mis miedos y me permito confiar en mí misma. Mi cuerpo es perfecto como es y lo honro en este estado. Estoy alcanzando y manteniendo mi peso ideal. Mi cuerpo es fuerte y saludable. Estoy atrayendo gente e información a mi vida que me ayuda a mantener una vida saludable. Disfruto sentirme bien con mi cuerpo. Nutro y cuido mi cuerpo con comida saludable, descanso y ejercicio. Estoy sana y llena de energía. Tener buena salud es mi derecho. Bendigo a mi cuerpo diariamente y le doy el cuidado necesario. Soy la arquitecta de mi propia salud. Yo construyo los cimientos con cada elección que hago. Mi cuerpo utiliza la relajación para repararse y rejuvenecerse. Entre más relajada, más saludable me encuentro. Doy gracias por mi cuerpo y por las cosas que me permite hacer. Escucho las necesidades de mi cuerpo. Escucho las necesidades de mi cuerpo. Honro y respeto mi cuerpo. Merezco salud, vitalidad y paz. Creo que puedo sanarme a mí misma. Todos los días y en todos los sentidos soy más y más saludable y me siento mejor cada día. Evito la comida chatarra. Como alimentos saludables y nutritivos que benefician mi cuerpo y bebo gran cantidad de agua. Cada día que pasa, mi cuerpo tiene más energía y se vuelve más saludable. Me amo a mí misma y estoy perfectamente saludable. Siento vitalidad y abundancia de energía. Cuido mejor mi cuerpo, mi mente y mi corazón porque me amo. Cuido mejor mi cuerpo, mi mente y mi corazón porque me amo. Cada día que pasa, mi cuerpo tiene más energía y se vuelve más joven y saludable. Soy merecedora del amor en todas sus formas y expresiones. Soy una persona digna de amar y ser amada. Entre más me amo de manera incondicional, más amor llega a mi vida. Cada día me ofrece una nueva oportunidad. Hoy es un gran día. Estoy dispuesta a vivir con bienestar y amarme en todo momento. Me libero de antiguos patrones. Me deshago de ellos sin esfuerzo. Me conecto con el amor que hay dentro de mí y brindo amor también a otros. Toda la energía del amor está dentro de mí. El amor aporta alegría y energía a mi vida. Me doy y recibo más amor cada día y las reservas son inagotables. Abro mi mente y mi corazón al amor. Soy talentosa y aprendo cada día nuevas formas de apreciarme. Atraigo personas y situaciones que me apoyan y nutren. Solo hablo positivamente acerca de todas las personas que hay a mi alrededor. Me deshago de la necesidad de criticar a otras personas. Únicamente veo lo mejor en todas las personas. Estoy lista para liberarme de todos mis patrones de crítica, ya sea a mí misma o hacia otras personas. Soy mucho más feliz cuando no me critico a mí misma ni a las demás personas. La autocrítica es solo un hábito y me muevo hacia una nueva dirección. Estoy desarrollando nuevos hábitos que me ayudan a crecer. Los hábitos de amor propio y autodesarrollo son mejores para mí. Me amo. Los errores son solo un paso en mi aprendizaje. Evito castigarme y enfocarme en mis errores del pasado. Estoy deshaciéndome de mi negatividad y estoy construyendo una actitud positiva hacia mí misma. Estoy trabajando cada día en mejorarme a mí misma y estoy progresando. Mi conciencia está llena de pensamientos saludables, positivos y amorosos y se ven reflejados en mis experiencias. Estoy dispuesta a ver y reconocer mi propia belleza y magnificencia. Soy una mujer que merece la felicidad. A través de una reflexión positiva, soy capaz de enfocarme en mis fortalezas para crear una mejor versión de mí misma. Me esfuerzo por cultivar mis fortalezas y mejorar mis áreas de oportunidad. Soy perfecta y completa tal y como soy. Soy expansión, soy abundancia y soy amor. Estoy dispuesta a ver y reconocer mis talentos, mis cualidades y mi belleza. Estoy dispuesta a liberarme de los patrones de crítica hacia mí y otras personas. Me doy permiso de enfocarme en lo que me gusta de mí. Me deshago de mis miedos y me permito confiar en mí misma. Atraigo personas e información a mi vida que me ayudan a mantenerme saludable. Soy única y soy muy valiosa. Vivo en el presente y experimento cada instante como algo positivo. Escucho mi voz interior para hacer los cambios que me convienen en este momento. Todo desafío me brinda la posibilidad de crecer, aprender y ser feliz. Confío en mi fortaleza interior y me supero a mí misma. Organizo mi tiempo para tomarme un respiro, relajarme y disfrutar. Me permito sentirme tranquila y encuentro siempre espacio para relajarme. Estoy abierta a nuevas experiencias y encuentro seguridad en mi interior. Confío en mi capacidad para superar cualquier situación desafiante. Namaste Toda la vida Toda la vida Gracias por ver el video.